Conforme pasan los días, la magnitud del desastre es más evidente. Así quedó la casa de la familia Pérez Guinto sin techo. Aquí se encontraban cuando Max tocó tierra con vientos de más de 110 kilómetros por hora. Lo perdieron casi todo y lo que quedó está mojado, inservible. Nos quedamos sin tele, el déficit se cayó. La situación empeora, la comida empieza a escasear, la energía eléctrica llega y se va. No hay señal de telefonía ni de internet. Y los niños, con sus pies descalzos, caminan por la playa buscando lo que quedó de lo que un día fue su hogar. Nos vamos a tener que levantar otra vez desde el principio, a echarle muchas ganas, no queda de otra. Esta es la imagen de la desesperación. El colapso del puente El Coajilote los mantienen comunicados. Son hombres, mujeres, adultos mayores y hasta niños que así deben cruzar a como de lugar. Así por el río y con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, es como la gente tiene que cruzar. Ayudando a la sociedad para que estén seguras. Algunos buscan qué comer. A comprar despensa por lo básico, por la comida, porque no tenemos nada. Se acabó todo en la cena. Se acabó todo, sí, así es. ¿A dónde va? A Nusco. ¿Qué lleva? Pues la despensa. Los más afortunados lo hacen en moto. Pero otros deben pasar a pie, con pesadas cargas en la espalda. Estamos pasando el plátano para llevarlo a Acapulco. ¿A cuestas? A cuestas. ¿Cuántos kilos traes ahí? Son como 35. Por si fuera poco, este miércoles cayó una fuerte lluvia en Tecpan de Galeana. Aquí los damnificados se cuentan por miles, pero la ayuda, esta llega a Cuentagotas, Javier. Claro. Claro. Gracias.